Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Bajo fianza liberan a Sofía Lacayo mientras fiscal amplía sobre acusación en su contra. La controversia continúa envolviendo a Sofía Lacayo, política y empresaria de origen nicaragüense y excandidata a comisionada del condado de Miami-Dade en el 2022, que en esta mañana salió libre al pagar la fianza de 14.500 dólares que se le fijó, tras ser acusada de 21 cargos relacionados con el origen y uso de fondos de su campaña política. De esta forma, Lacayo salió de la prisión del condado Miami-Dade, a donde fue trasladada luego de ser arrestada al regresar de unas vacaciones en Italia. Seguiré haciendo periodismo desde el exilio, dijo el periodista Marcos Medina, tras haber sido desterrado por el régimen de Daniel Ortega. El destierro es una situación dolorosa que atraviesa el excomunicador de Canal 12 y su familia. De esta forma, ellos se preparan para iniciar una nueva vida en Estados Unidos. Luego de que el lunes 24 de julio, el régimen de Daniel Ortega le negara el ingreso al país. Desde el exilio, seguirá haciendo periodismo para Nicaragua, dijo Medina en entrevista a Darío Medios. Más de 20 periodistas que se han visto obligados a exiliarse desde el 2018, cuando explotó la crisis sociopolítica en Nicaragua, que mantiene en su sobra la libertad de prensa. Fue algo bastante duro, porque en mi caso como periodista yo esperaba que probablemente no me dejaran ingresar. Pero ya cuando a uno también, esto deriva una consecuencia para la familia, y lo estamos viendo palpablemente, yo lo estoy viviendo. O sea, ya no es contra mi persona, mi labor como periodista, sino contra mi familia. Y esto, pues la verdad es que me preocupa, porque se le están vulnerando los derechos fundamentales a mi esposa, a mi hija. Mi hija debería, mientras yo estoy aquí en esta conferencia, mi hija debería estar en su salón de clase ahorita. Pero porque nos impiden regresar, entonces, pues mi hija ahora está viviendo una situación que no debería. Mi esposa debería estar en el trabajo. No hubo castigo para el embajador colombiano en Nicaragua, Freddy Muñoz, quien reapareció en una actividad del INATEC. Sonriente apareció el embajador de Colombia en Nicaragua, León Freddy Muñoz, ayer en un acto donde el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia y el INATEC firmaron un convenio para fortalecer relaciones entre ambas instituciones. El controversial diplomático se dejó ver nuevamente muy amistoso con funcionarios del Frente Sandinista, después de que hace dos semanas fue convocado a Bogotá por el gobierno de Gustavo Petro, dejando así entrever que no se le aplicó ninguna sanción por involucrarse en asuntos internos del Partido Rojo y Negro, a como se especuló. El líder estudiantil Esther Alemán y la líder campesina Francisca Ramírez obtienen la ciudadanía española. El gobierno de España otorgó la nacionalidad a siete nicaragüenses más que forman parte del grupo de las 317 personas que fueron declaradas apátridas por la dictadura sandinista. Entre los nacionalizados en esta ocasión están la líder campesina Francisca Ramírez Torres y el líder estudiantil Lester Lenín Alemán Alfaro, entre otros. Con este último grupo serían 97 los opositores al régimen de Daniel Ortega que reciben la nacionalidad española tras ser despojados de la ciudadanía nicaragüense. Casi 22.000 nicaragüenses han llegado con el parole humanitario a Estados Unidos en menos de seis meses. Un poco más de 22.000 compatriotas han recibido el parole humanitario para migrar a Estados Unidos desde el mes de enero, cuando el gobierno de Estados Unidos puso en marcha el programa que abre una vía de acceso legal a ese país como alternativa a la migración irregular. Según las autoridades, entre enero y junio del mes, un total de 29.500 nicaragüenses habían sido examinados y aprobados para viajar con este estatus de permanencia temporal que en este caso es por un periodo de dos años. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al segmento de información deportiva en Darío Noticias. Arranco con Jonathan Weisiga que hoy realizó un segundo trabajo en juego simulado en menos de una semana y de esta manera demostró que está recuperado de la cirugía que se le practicó en el mes de mayo. Tan es así que los Yankees lo han enviado al equipo Somerset Patriots de la categoría AA que tienen en Nueva Jersey. Allí Jonathan hará dos trabajos en ligas menores antes de subir al equipo grande. El proyecto es que ya en la segunda semana de agosto esté con los Yankees. Necesita impactar en el cierre de la temporada Jonathan para negociar un mejor salario para la próxima campaña. Y los Yankees necesitan de todo porque están en una temporada terrible. Un prospecto nicaragüense que está teniendo un tremendo resultado es Ismael Munguía. Colocado en la categoría AA de la Organización de los Gigantes de San Francisco y después de recuperarse y una prolongada inactividad por lesión, el nicaragüense ha dado de hit en cinco juegos seguidos. En el último trabajo se fue de 4-1 con una carrera anotada y otra empujada y tiene un alto promedio de 311 puntos. No, sería extraño que los Gigantes decidan subirlo a las mayores. Un muchacho de buenas manos en los jardines, de buen correr y de buen bateo. Pelotero chispa. Y por ahí podría darse otro mica en las grandes ligas. Al que no le están resultando bien las cosas es al ribense Éramos Ramírez en la categoría AAA del conjunto de Tampa. En su último trabajo, dos entradas y un tercio, le anotaron tres carreras limpias, le batearon un par de cañonazos y ponchó a cuatro. Su efectividad es bastante elevada de 5.87 y, bueno, él está esperando que Tampa lo suba a las mayores en el cierre de la temporada, pero con estas cifras va a ser bastante difícil. Quizá por su experiencia, Tampa decida hacerle un llamado. Hay que recordar que el conjunto de la Florida está a las puertas de otra post-temporada, logrando un gran impacto en el este de la Liga Americana. En cambio, en el fútbol internacional, escuchen esta noticia. Mbappé, el famoso, el gran jugador francés, ha rechazado una oferta de 700 millones de euros para irse a jugar con el equipo de Arabia Saudita, el Hal Gilal. Y este ofrecimiento tremendo, no sé quién otro lo rechazaría, pero él está sacrificando ese dinero por seguir en una liga competitiva. Quizá el próximo año ya lo tengamos con el conjunto del Real Madrid. Es su sueño jugar con el equipo merengue. Ya solo le queda un año de contrato con el Paris Saint-Germain. El próximo año ya es agente libre y podrá firmar. No va a recibir esa millonada que le están ofreciendo desde Arabia, pero sin duda estará ganando buena plata en el fútbol español. Sin duda, hace un gran compromiso con su calidad como jugador, con lo que esperan los aficionados y, por supuesto, con la competitividad que se espera de un hombre que es considerado el mejor del mundo en cuanto al fútbol se refiere en estos momentos. Mbappé rechaza irse a Arabia y quizá el próximo año sea con el conjunto del Real Madrid que esté firmando dos goles de Lionel Messi en el triunfo del conjunto Inter de Miami 4 a 0 contra el equipo de Atlanta. Dos golazos de Messi. Tiene tres en dos partidos. Es la figura que vino a jugar a la Major League Soccer, el fútbol de Estados Unidos. Los aficionados van al estadio solo a ver a Messi. Cuando Messi no esté en el partido, se retiran, se van a hacer cualquier otro tipo de cosas en el estadio y están retornando a sus butacas cuando Messi está en acción. En el boxeo, espectacular demostración del japonés Naoya Inoue que se confirma como el mejor del mundo, libra por libra. Noqueó en la madrugada de este martes a un boxeador que se dedicó a hablar mucho. Stephen Fulton fue noqueado en el octavo asalto por Naoya Inoue. Primero viene con una potente derecha, después se le encuentra con la izquierda, lo tumba, se recupera Fulton solo a recibir una combinación mortal. Que el referee se ha opiado de este boxeador, detuvo las acciones y de esta manera Naoya Inoue se agenció las coronas de las 122 libras que tenía en su poder. Fulton gana campeonatos en su cuarta categoría diferente. Sin duda, un boxeador espectacular y atractivo que lo tienen como el mejor libra por libra. Ese es un sitio que no se lo va a quitar nadie de momento. Gran boxeador con todo y que algunos especialistas siguen cuestionándolo sobre su gran calidad. En otra es, boxeo tiene que ver con el cubano Robesi Ramírez. Este boxeador, defendiendo por primera vez su corona pluma, logró un knockout ahí en Japón, en la misma velada donde vio acción Naoya Inoue. Lo curioso del dato es que la embajada de la dictadura cubana en Japón le prohibió al promotor que este boxeador desertor, como lo califican ahí en Cuba, que ganó dos oros olímpicos con Cuba y que ahora es campeón del boxeo profesional, cantara el himno y llevara la bandera de Cuba. El promotor le hizo caso a la embajada de Cuba y de esta manera no se le permitió portar los símbolos a Ramírez. Él cantó el Patria y Vida en los Camerinos y después le gritó que esa victoria era por la libertad cubana y dedicada a todo el exilio que lucha también por la democracia y la libertad desde distintas partes del mundo. Se echó a la bolsa a todo el exilio cubano Ramírez con esa gran demostración y con el compromiso con su país que demostró antes y después de la pelea que se celebró allá en Japón. Apareció Oscar Duarte, el nicaragüense Catarina que juega con la selección de fútbol de Costa Rica retratado con policías acusados de haber sido cómplices de crímenes de lesa humanidad y esto ha provocado muchas críticas allá en Nicaragua. Se tomó fotografías con Francisco Díaz, Paco Díaz, el jefe de la policía allá en Nicaragua y ahora los aficionados están rechazando a Duarte que se dio pues esa libertad de fotografiarse y de alguna manera ha recibido muchas críticas. Ken Lee Hunter es un joven de Corn Island prospecto que los cardenales de San Luis anuncian que lo podrían firmar en año y medio por nada más y nada menos que 700 mil dólares. Esa plata estaría recibiendo este joven jugador que juega el infil y que juega outfield y dicen que es una destacada promesa, un gran prospecto del béisbol nacional. Así culmino las noticias deportivas. Mil gracias. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893.com Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.